Hola amigos, con temor y temblor os acompaño en este primer día del trido pascual, en este jueves santo. Se convierte en cenáculo, vuestra casa, el lugar de la intimidad, como allí donde Jesús se expansionó con los discípulos. Dos signos, el lavatorio de pies y la Eucaristía. Dos signos que nos acompañan también en estas situaciones terribles. El lavatorio de pies como ese gesto de Jesús de entregarse por completo. Ese gesto inusual, con una majestad, con una solemnidad tremenda. Bueno, sabiendo que Jesús iba a pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñe y fue lavando los pies a los discípulos. En aquel entorno judío, aquello era impresionante. Porque efectivamente, lavar los pies era un oficio de esclavos. Las familias pudientes tenían criados no judíos, porque el judío podía negarse a lavar los pies. Solo la madre o los hijos podían, sin perder dignidad, lavar en aquella cultura los pies al Padre. Pedro se revela, tú a mí, lavarme los pies, jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesús lavó uno a uno los pies de los discípulos. Allí, donde estamos más sucios, los pies, allí el Señor se arrodilla y reduplica su amor. Aquello que es menos amable en ti, en tu carácter, en tu historia, en tu forma de ser, allí el Señor se arrodilla y reduplica su amor. ¿Habéis visto que os he lavado los pies unos a otros? Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es esencial para el seguimiento de Jesús esta humildad. En contacto con lo más sucio, en contacto con lo más necesitado. La lección de estos días terribles, nuestros sanitarios, nuestras fuerzas de seguridad, todas las personas que trabajan en el mundo de la química, de la farmacia, de los supermercados, de la supervivencia, los agentes sociales que están allí en contacto con las mayores necesidades, son como Jesús lavando los pies de los discípulos. Eso es ser cristiano, eso es amar, eso es ser persona en la más alta dignidad, arrodillándolos allí donde nos necesitan. El servicio, esta primera lección del Jueves Santo. Y otra forma de decirlo, en los otros sinópticos, la institución de la Eucaristía. El Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, Jesús está entregando su cuerpo y su sangre con el significado judío que entendían muy bien los discípulos. El cuerpo, la carne, es la persona entera, el mensaje, el corazón, las relaciones, el afecto, la vida misma. Esto es mi cuerpo que se entrega. Y la sangre es la muerte. Es la entrega hasta el final de la vida, hasta el derramamiento de la sangre. Es algo más que lo que hay en los vasos sanguíneos. La sangre es la vida hasta el final, hasta el extremo, hasta la entrega. Por eso Jesús está haciendo una declaración de amor. Esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Participar de la Eucaristía, convulgar, ya lo sabemos, no es tomar algo. Es entrar en comunión. Cada uno estamos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Lo decimos en voz alta los sacerdotes, pero lo decís los padres y madres de familia. Lo dicen los religiosos y religiosas, lo dicen los jóvenes. Este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Que estos días la Eucaristía tenga un sentido pleno. Muchos, la mayoría, lógicamente no podéis convulgar. Es un ayuno eucarístico que nos va a ayudar a introducir la Eucaristía en nuestra vida, cuando recuperemos la normalidad. Que efectivamente, este Jueves Santo, que no vamos a olvidar, nos ayude a volver al propio corazón. Para ser una bendición para los hermanos más vulnerables y que más nos necesitan. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!